En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas a su Excelencia Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y le invito a que se dirija a la Asamblea General. Señor Presidente, representantes del gobierno de las Naciones Unidas. Hoy venimos, en este año 2015, una vez más llenos de verdades surgidas de la inmensa batalla que dan nuestros pueblos por abrirse paso a un tiempo de dignidad. Por abrirse paso a un tiempo consolidado de un mundo que respete la identidad diversa de nuestros pueblos. Este año 2015 estamos conmemorando desde Venezuela los 200 años de una carta profética, de un documento profético de nuestro Libertador, escrita en Keystone, hermoso territorio de nuestro Caribe insular, hace 200 años, precisamente en el momento en que las fuerzas libertadoras que habían surgido de la profundidad de la historia, luego de 300 años de dominio colonial sobre nuestras tierras, hoy latinoamericanas, hoy caribeñas. Las fuerzas libertadoras, con uno de los grandes libertadores, Simón Bolívar, definían el estado de las luchas, definían la ruta a seguir. Hace 200 años, así lo creemos, Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica, definió los elementos de una geopolítica americana, no imperial, no colonial, pudiéramos decir con conceptos del siglo XXI, Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica, definió una geopolítica americana anticolonialista, antiimperialista. Y dejó trazados los elementos conceptuales fundamentales, las categorías, de lo que es una tesis geopolítica que reivindicamos 200 años después, la necesidad de construir el equilibrio del universo, un mundo de equilibrios. Un mundo de justicia, un mundo de paz. 200 años de este documento profético que hemos querido traer a esta sala, como dijera hace unos días el Papa Francisco, a esta casa común de la humanidad. Una nueva geopolítica, un nuevo concepto, un nuevo mundo necesita la humanidad. Una geopolítica de respeto de los pueblos, de la identidad, de los modelos. Una política que rechace todo intento de hegemonizar, sea por la vía de la amenaza o del uso de la fuerza, hegemonizar financiera, económica, cultural, militar y políticamente nuestro mundo. Hemos también conmemorado en estos días los 70 años de la Organización de Naciones Unidas. 70 años que han visto pasar una película rápida. 70 años de una búsqueda, sin lugar a dudas, la más importante que la humanidad ha hecho para encontrarse, para regular nuestras relaciones y para construir en el planeta un mundo donde quepamos todos, sin exclusiones, sin ningún tipo de discriminaciones. 70 años, sin lugar a dudas, solo decirlo, ya es cantar victoria para la humanidad. 70 años del sistema de Naciones Unidas. Desde su nacimiento, hace 70 años, en 1945, cuando la Carta de Naciones Unidas fue redactada luego de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, y con la huella fresca del dolor de esa tragedia que destruyó la mitad de este planeta y que vio caer a inocentes por millones, la humanidad se reunió para escribir su carta y con su carta trazar sus sueños. 70 años de aquel preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que nos sigue diciendo con gran vigencia lo siguiente, nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, resueltos a salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Nosotros, y nosotras diríamos hoy, nosotros, los pueblos del planeta, dispuestos aún hoy, en el 2015, a salvar a la humanidad del flagelo, de la desigualdad, de la miseria, del saqueo, de la explotación, que son las causas verdaderas de todas las guerras que hemos conocido. 70 años que vieron nacer al mundo bipolar, llamado así, dos bloques de fuerzas que se configuraron y marcaron el resto de la década de los 40, 50, la guerra fría, 60, 70, las guerras dolorosas de la guerra fría, del mundo bipolar, luego vimos pasar con el derrumbe del bloque soviético al mundo unipolar, amenazante, el mundo que se anunció como el fin de los tiempos y de la ideología, el mundo del pensamiento único en la década de los 90, en donde se nos trató de imponer un solo modelo de pensamiento, un solo modelo económico, el neoliberalismo, y que sembró de necesidad, de miseria, con la privatización de los recursos naturales, con la privatización de las economías de los pueblos del sur, sembró de desempleo, de necesidad, de enfermedades a los pueblos del planeta. Del mundo bipolar, de confrontación, pasamos a un mundo unipolar de imposiciones, y este siglo XXI temprano amaneció, gracias a Dios y al esfuerzo de los pueblos en la construcción de lo que mueve la fuerza revolucionaria, sin lugar a dudas, de nuestro pueblo, del pueblo venezolano, que mueve la fuerza revolucionaria constructiva de los pueblos del sur, de la América Latina y del Caribe. Ha llegado el tiempo, en este siglo XXI, definitivo, de la construcción de un mundo multipolar, de un mundo multicéntrico, de un mundo sin hegemonismo, de un mundo de iguales, de un mundo que se respeten los polos que ya se configuran, de un mundo que sepa reconocer el peso específico de los nuevos centros emergentes del poder político, económico, cultural, humano, un mundo que reconozca los nuevos regionalismos, que van fortaleciéndose en las distintas regiones del planeta, un mundo que pueda consolidar un nuevo camino, y que pueda hacer valer la letra inspiradora de la Carta de Naciones Unidas de garantizar el derecho a la existencia humana, a la autodeterminación, a la independencia y a la vida de todos los pueblos. Grandes temas tiene este mundo pluripolar, multicéntrico. Hemos visto el debate que se ha dado desde esta tribuna. Ayer pudimos ver a la presidenta Dilma Rousseff, nuestro hermano Brasil, al presidente Barack Obama de los Estados Unidos de Norteamérica. Vimos al presidente Vladimir Putin despuntando como uno de los más importantes líderes, hoy por hoy, de este mundo. Vimos al presidente Xi Jinping, al presidente Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa, la presidenta Cristina. Bueno, hemos seguido detalladamente los temas que están en debate en el sistema de Naciones Unidas. Hemos visto el tema de la guerra y de la paz. Creo que hoy nadie pudiera, en esta sala, ni en ningún escenario, levantar una sola palabra en defensa de las guerras injustas que han destruido pueblos hermanos del África, del Asia y del Medio Oriente. Hoy tendría que haber, pensamos desde Venezuela, con nuestra voz rebelde y reveladora, hoy tendría que haber un reconocimiento de los errores trágicos que se han cometido al invadir, al bombardear y al llevar la guerra a pueblos hermanos del planeta. Hoy tendríamos que reconocer que las cuatro guerras que ha conocido el mundo en esta década y media han hecho fracasar importantes sistemas de las Naciones Unidas. La guerra de Afganistán, tendríamos que preguntarnos a nuestros hermanos, pueblos de Afganistán, trajo paz, trajo equilibrio, trajo vida al pueblo de Afganistán o trajo más miseria, destrucción y terrorismo. La guerra de Afganistán, inspirada en una componenda llena de mentiras, con un solo objetivo, conquistar Irak. Con un solo objetivo, el petróleo de Irak, las riquezas naturales de Irak. Pudiéramos decir hoy, 12 años después, Irak es un país más unido. Irak es un país que vive en paz, Irak es un país más estable. Tendríamos que decir, a los que montaron la guerra de Irak, han hecho fracasar una vez más. Por la guerra han hecho fracasar la política internacional. Y Libia, fresca está todavía en las palabras dichas por el comandante Hugo Chávez Fría, en esta misma tribuna. Alertando las mentiras con que se aupaba el bombardeo y la conquista de Libia. Más allá de las diferencias políticas que pudiera haber, queridos hermanos. Más allá de las diferencias políticas que pudiera haber con el liderazgo del régimen político que existía en Libia. Nadie está facultado en este mundo, ni por la Carta de Naciones Unidas. Ni por ningún derecho a juzgar, prejuzgar el régimen político de otro país. Ni pretender el cambio de régimen de ningún gobierno o de sistema del mundo. Nadie está facultado para eso. Y lo decimos con dolor, porque amamos a los pueblos árabes. Admiramos la cultura de los pueblos árabes. Cultura milenaria. Admiramos a los pueblos musulmanes. Y decimos con dolor hoy, lo que creo que es un reconocimiento universal. Lo que se hizo en Libia fue un crimen. Se destruyó un país estable, que a su vez era sustento de la estabilidad de dos decenas de países del África del Norte. Fundador de la Unión Africana. ¿Y qué hoy es Libia? Preguntamos desde Venezuela. Es un país más estable, económicamente, socialmente. Es un país unido. ¿Y quién va a pagar los crímenes en Libia? Y en Irak, y es en Naganistán. La política de terror. Una película de terror. El terror de la guerra. En Siria, la política de terror. Una película de terror. El terror de la guerra. En Siria, creemos modesta y humildemente, desde Venezuela, en Siria, el sistema de Naciones Unidas está a tiempo de parar una tragedia mayor, más terrorífica, espeluznante, que la que hemos vivido en Afganistán. Y ha vivido la humanidad consecutivamente en Irak y en Libia. Está a tiempo la humanidad de hacer una alianza de paz, una nueva alianza de paz. Y desde el Consejo de Seguridad Venezuela, miembro no permanente, va a llevar una propuesta para ser trabajada, conversada, para ir a proteger al pueblo de Siria. Para ir a combatir verdaderamente a los grupos que, instigados y financiados desde Occidente, vienen imponiendo el terror, la muerte y la destrucción. La humanidad tiene que ir con Siria y por Siria para la salvación de esa región del planeta. No crea Europa, hermanos de Europa, que una tragedia humanitaria y civilizatoria en Siria no va a tocar masivamente sus costas, sus tierras y toda la civilización europea. Naciones Unidas debe reaccionar y debe despertar frente al drama de Siria. Y debemos aprovechar, así lo creemos, el fracaso estrepitoso, trágico de estas cuatro guerras para desde el Consejo de Seguridad, desde el Sistema de Naciones Unidas, avanzar hacia nuevas normativas que prohíban el uso de métodos intervencionistas para llevar la guerra, para sembrar el terror y para llevar la destrucción y la muerte a pueblos que son declarados por las élites del mundo como pueblos indeseables o enemigos. Grandes retos tenemos para la paz. Creo que hay un consenso general porque escuchamos al presidente Obama inclusive hablar de que sin paz no hay desarrollo. Hemos escuchado la filosofía de la paz, como va ganando adectos, importantes líderes del mundo. Solo la paz puede garantizar la viabilidad del plan 2030, noble plan para avanzar en la igualdad y superar la pobreza. Solo la paz puede garantizar la viabilidad del desarrollo de las relaciones internacionales en nuestro planeta. Grandes retos tiene nuestro sistema de Naciones Unidas. En América Latina se viene desarrollando un nuevo regionalismo. Buenas noticias tenemos que decir desde nuestra región latinoamericana caribeña. En los años que han pasado, América Latina ha reencontrado su camino de unión, de independencia, de unión en la diversidad, de búsqueda conjunta. Hoy podemos decir, ante Naciones Unidas, año 2015, América Latina ha venido consolidando la fortaleza de su nueva comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Que en su cumbre histórica en La Habana, declaró a América Latina como zona de paz, territorio de paz. Hacia allá va conduciéndose los caminos de nuestra América Latina. Organismos subregionales como Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Organismos subregionales poderosos como Bloque, como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, han dibujado una nueva realidad en nuestro continente. Un solo conflicto armado tenemos aún, hermanos de Colombia. La guerra interna, el conflicto interno de Colombia que tiene 60 años. Queremos saludar desde esta tribuna, a nombre de la República Bolivariana de Venezuela, a Colombia y a felicitarla por los pasos que ha dado el presidente Juan Manuel Santos para lograr avanzar en un acuerdo definitivo de paz con las guerrillas de la FARC, con las guerrillas de Colombia. Venezuela apuesta toda su fuerza a consolidar el camino de la paz de Colombia. Colombia, sueño hermoso de nuestro libertador. Colombia, creación hermosa de los libertadores. Colombia. Igualmente, América Latina se ha levantado en una sola voz. Y lo vamos a demostrar una vez más el 28 de octubre. Ha anunciado el presidente Raúl Castro y nuestro compañero hermano Bruno Rodríguez, que el 28 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas va a discutir una vez más el bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica contra Cuba. Saludamos los pasos que se han dado en este año 2015 para la regularización y la normalización en base al respeto entre los Estados y el gobierno del presidente Raúl Castro. Nosotros aspiramos, y así se lo decimos al gobierno de Estados Unidos, nosotros aspiramos que llegue el día en que las relaciones de los gobiernos de Estados Unidos con todos los gobiernos de la América Latina, caribeña, tengan el mismo signo que hoy tienen con Cuba. Diálogo, respeto, reconocimiento a lo que somos. Borrar definitivamente, pasar la página de una historia verdaderamente que no debe repetirse de intervencionismo, de golpismo, de conspiraciones contra los procesos revolucionarios como el proceso revolucionario venezolano, o la larga lucha de Cuba, 56 años de bloqueo, persecución económica, financiera. Debe cesar lo más rápido posible el bloqueo financiero, económico, y la persecución que Cuba ha sufrido. Y abogamos, porque muy pronto, muy pronto, los Estados Unidos de Norteamérica, así como en 1979, el presidente Jimmy Carter fue capaz de firmar con Panamá el acuerdo para devolver la soberanía del canal de Panamá, muy pronto los Estados Unidos de Norteamérica le devuelvan al pueblo de Cuba la base de Guantánamo y todo el territorio de Guantánamo que históricamente ha pertenecido a nuestra hermana Cuba. Buenas noticias, buenas noticias, que solo han sido posibles por la perseverancia, el espíritu del pueblo de rebeldía, de orgullo, de identidad, por la cubanía hermosa que se ha levantado en todos estos años de lucha. Y ha sido posible, hay que decirlo, por la valentía del presidente Barack Obama de asumir una nueva política hacia Cuba. Igualmente, en este espíritu, nos hacemos parte y voz del clamor de la América Latina Caribeña ante el gobierno de Londres, del Reino Unido, para que más temprano que tarde el Reino Unido tome la decisión de sentarse a negociar por la vía del diálogo, del derecho internacional, los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y por la vía de la diplomacia, de paz, del entendimiento. Pueda reconocerse el derecho de la Argentina a las Islas Malvinas, San Luis del Sur y a todo el complejo de islas que, sin lugar a dudas, por derecho histórico, le pertenecen a la Argentina. Es un clamor de la CELAC, de la América Latina y del Caribe. Es un clamor del movimiento de países no alineados. Es un clamor del G77 más China, es un clamor del mundo. Diplomacia de paz, diálogo, comunicación, es un clamor que debe ser atendido. Queridos hermanos y hermanas del mundo, Venezuela ha venido enfrentando grandes retos en el transcurso de estos años. Grandes retos en la construcción de un modelo social, económico, de un modelo político eminentemente venezolano, inspirado en la doctrina del libertador Simón Bolívar, que ha tomado una opción en la batalla que ayer hablaba nuestro hermano presidente Evo Morales. hemos tomado una opción humana, pudiéramos decir en palabras del Papa Francisco, eminentemente humanista. Venezuela ha tomado la opción de construir una nueva sociedad, la sociedad socialista, una revolución socialista del siglo XXI. que se ha levantado al lado de hermanas revoluciones de independencia como la boliviana, la ecuatoriana, la nicaragüense, que se ha encontrado en el camino histórico de la revolución cubana del comandante Fidel Castro, de Raúl y del pueblo cubano. ¿Qué gran batalla ha dado nuestro pueblo? Enfrentando conspiraciones internas, externas. Recientemente nos ha tocado enfrentar duras conspiraciones, duros ataques. Empezando este año tuvimos que dar el debate público y enfrentar un decreto amenazante firmado por el presidente Barack Obama el 9 de marzo del año 2015, declarando a Venezuela amenaza extraordinaria e inusual para el pueblo de los Estados Unidos. Creo que el debate que se dio y la cumbre de las Américas en Panamá en abril de este año permitió saldar correctamente hasta donde llegaba el concepto emitido en el decreto las declaraciones del presidente Barack Obama reconociendo que Venezuela es un país de paz y que no ha sido ni es una amenaza hacia los Estados Unidos es un paso muy positivo pero tengo que decirlo como jefe de Estado y de gobierno pero aún no suficiente el decreto emitido el 9 de marzo del año 2015 debe ser derogado debe ser anulado porque amenaza a mi patria amenaza a nuestro país y hemos adelantado conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos en el mismo espíritu que ha animado a nuestra hermana Cuba de diálogo respetuoso de comunicación para que más temprano que tarde podamos lograr sacar del camino esa espada de Damocles que está sobre el cuello del pueblo venezolano el decreto del 9 de marzo igualmente este año como le hemos denunciado nacional e internacionalmente Venezuela ha tenido que por la vía de la diplomacia de paz despejar amenazas que pretenden llenarnos de conflictos en nuestra frontera lo he denunciado y lo hago respetuosamente en esta asamblea general de Naciones Unidas una operación tenaza pretende llenar de conflictos en la frontera de Colombia y en la frontera de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana hace una semana estuvimos en Quito citados por la CELAT y citados por UNASUR y con el presidente Juan Manuel Santos definimos una ruta para despejar provocaciones amenazas y ataques de paramilitares de narcotraficantes contra Venezuela y la ruta va cumpliéndose puedo decir en este momento que tengo grandes expectativas positivas de que esa ruta se cumpla y restituyamos relaciones de trabajo comunicación con el gobierno de Colombia igualmente con el recién llegado gobierno de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana se ha activado un conjunto de acciones que deben ser trabajadas en el marco regional quiero agradecer al secretario general Baki Moon por haber atendido el llamado de Venezuela y haber convocado el domingo antes pasado 27 de septiembre el día de la luna roja del eclipse mientras salía la luna roja nosotros nos reuníamos con el presidente de Guyana David Granger y también tengo que decirlo que la diplomacia de paz allí ha permitido canalizar exitosamente pasos para un reclamo histórico que tiene Venezuela desde 1835 desde el siglo 19 así que la revolución bolivariana de Venezuela seguirá enfrentando amenazas circunstancias difíciles con la diplomacia bolivariana de paz con la diplomacia que nos permita ir construyendo por la vía del diálogo de la comunicación ir despejando distintas amenazas distintos problemas hacia nuestro pueblo de Venezuela este año Venezuela tiene elecciones parlamentarias deben saber nuestros hermanos que en 15 años de revolución esta será la elección número 20 número 20 19 elecciones anteriores las fuerzas de la revolución las fuerzas independentistas las fuerzas bolivarianas inspiradas por nuestro comandante Chávez hemos obtenido 18 triunfos de 19 elecciones vamos a unas elecciones parlamentarias todo está preparado una vez más como dijera el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter para que el sistema electoral venezolano que de acuerdo a la opinión del expresidente Carter es el sistema más transparente y completo que él ha conocido en el mundo permita que se expresen la voluntad de nuestro pueblo en las elecciones del 6 de diciembre yo le pido al mundo estar muy atento a cualquier intento de violentar la vida política de Venezuela Venezuela está dispuesta a continuar su curso por la vida de la democracia de la democracia participativa de la democracia protagónica por la vía de una constitución aprobada por nuestro pueblo en 1999 por la vía de la paz la vocación de nuestro pueblo bolivariano es una vocación eminentemente democrática eminentemente popular eminentemente pacífica y así lo vamos a demostrar este año una vez más y vamos a seguir consolidando sin lugar a duda ese espacio de independencia ese espacio de dignidad que es la república bolivariana de Venezuela a 200 años de esta carta profética nosotros en el seno de Naciones Unidas seguimos ratificando con voz propia con voz en alto con voz de pie con voz digna el mundo necesita otras Naciones Unidas el mundo necesita una transformación profunda del sistema que creó hace 70 años y nos atrevemos a decir con Bolívar el mundo necesita una nueva geopolítica de equilibrio de respeto de fortalecimiento del nuevo regionalismo el mundo necesita que se imponga sobre todo la verdad de los pueblos y que podamos ojalá en 15 años en el año 2030 cuando se esté cumpliendo el ciclo del plan que hemos aprobado por la igualdad por la vida y contra la pobreza ojalá en 15 años en el año 2030 también estemos celebrando una nueva política de paz también estemos celebrando la reconstrucción de los pueblos que han sido destruidos por las guerras imperialistas injustas y también estemos celebrando las nuevas normativas que Naciones Unidas pueda construir para someter a quienes se creen con derecho a gobernar a otros pueblos a imponerse hegemónicamente ojalá en el 2030 de aquí a allá tengamos la capacidad de construir y reconstruir este sistema maravilloso que nació hace 70 años con un sueño la paz que es nuestro sueño de hoy muchas gracias queridos hermanos muchas gracias queridas hermanas que viva la paz con un sueño la paz la paz la paz la paz ¡Gracias!